Mauricio Ray terminó su paso como técnico del Municipal Pérez Celedón. Nueve puntos de 30 le costaron el puesto. El técnico lamentó su salida, pero entiende que las cosas no se estaban dando. Nosotros los entrenadores sabemos que estamos sujetos a esto, a que los directivos, así como tienen la decisión de contratarnos, también tienen la decisión total de destituirnos. Y en este caso, pues, se respeta la decisión. No era lo que yo pensaba. Estábamos, creo que, trabajando bastante bien. Por ahí, de repente, lo que el equipo ha reflejado en la cancha no lo refleja en la tabla de posiciones en cuanto a los puntos. El estratega negó algún roce con los jugadores de los Guerreros del Sur. Ellos habían hecho un pacto con la Junta Directiva. Y por ahí, yo creo que ese tipo de presiones, ¿verdad? No fueron canalizadas de la mejor manera por él, en ese caso, que reaccionó de esa forma. Wright entiende que los futbolistas tenían un compromiso en el partido de ayer. Los cambios, tratar de lograr los objetivos, como veníamos haciendo, ¿no? Pero sí hubo como una especie de compromiso, y tal vez eso a algunos les afectó más de la cuenta. Pero Jorge es un gran muchacho, una extraordinaria persona, un muchacho educado, de muy buenos valores, y fue una reacción que tuvo en su momento, y producto del momento propio del calor del partido, ¿no? El entrenador entiende que en este tipo de situaciones, el hilo siempre se rompe por lo más delgado. Es algo que no va a cambiar, ¿verdad? Creo que nosotros, los técnicos, siempre que queremos armar las cosas a nuestro modo, hay gente que se resiste al cambio, hay gente que está acostumbrada a un tipo de forma de trabajo, de comportamiento dentro de la cancha, fuera de la cancha, y nosotros, los técnicos, lo que tratamos es siempre de guiar de la mejor manera. ¿Qué le faltó en este paso por la escuadra generaleña? Yo creo que lo único que podemos decir, como cuerpo técnico, que nosotros estemos descontentos, es de la cantidad de puntos que el equipo reciente en este momento, porque se hizo todo, se hicieron bien los trabajos, se hicieron bien los partidos, los muchachos se comportaron a la altura, nos faltaron momentos claves en algunos juegos para haber obtenido victorias. Además de Wright, Pérez se le dejó por fuera al asistente Robert Arias.